Incorporamos a Fran Simón. Muy buenas noches, Fran. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenido, porque abrimos contigo el bloque de Sánchez y familia para recuperar el asunto de Barrabés. Barrabés es que Montaña surge en el caso Begoña Gómez. Logra, fíjense, 4,3 millones fraccionados en 11 ayudas del ICO. ¿Nos puedes, por favor, diseccionar esta noticia? Bueno, pues básicamente esto es, como todo lo relacionado con la familia del presidente y más con su mujer, una vergüenza como otra cualquiera, donde no solo es la cantidad de dinero que ha recibido esta empresa por ser amigo de y pagar favores a, sino que a mí es lo que más me sorprende de todo este caso, porque ya veremos hasta dónde llega, ¿cuántos bancos han intervenido en esto? Os recuerdo que el ICO informa a los bancos, a las entidades financieras, de que hay, como ejemplo, lo que quiero decir es, si todos los que sean empresarios aquí o alguno en el plató que seáis, cuando habéis ido a pedir cualquier préstamo al banco, cualquier crédito, habéis tenido la información. Aquí estamos hablando de muchos pequeños microcréditos, el último dado el 10 de mayo de este año. O sea, no estamos hablando… Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? También están las entidades financieras, el Ministerio de Economía, porque esto empezó con el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, que daba y repartía los ICOs en función de qué. Ya sabemos que ahora es una carta, pero claro, ahí también hay funcionarios metidos. O sea, ¿hasta dónde llega la corrupción de todo esto? También han recibido ayudas de diputaciones, de ayuntamientos, ¿hasta dónde llega el sistema corrupto del Partido Socialista Obrero Español? Y sí, digo el Partido Socialista Obrero Español, porque es quien está gobernando, mientras que una señorita era capaz de dar dinero en base a unos informes, o en base, ya nos diré el juez, en base a qué, donde presuntamente lo que han hecho es cometer un delito o varios delitos, y en este caso beneficiando a un amigo suyo. Yo, de verdad, esto es una vergüenza de unos calibres cada día que pasa, cada semana que pasa. Nos enteramos de más vergüenza y a mí lo que me preocupa no solo es este préstamo o los préstamos que han tenido de diferentes entidades financieras, no la cantidad ya, sino, bueno, qué hay detrás de todas esas entidades financieras, qué presiones y qué presiones hay en los funcionarios del Ministerio de Economía que le han decidido otorgar estos préstamos. Fran Simón, arrancábamos el programa diciendo que, bueno, que esto es que vamos cuesta abajo y además sin frenos cada día. Las noticias son más surrealistas, no solamente desde una perspectiva puramente política como a la que asistimos, sino también en este caso con el presidente y su familia, que naturalmente esto es un escándalo sin precedentes en el que llamo la atención de nuestros telespectadores. No dejan de surgir noticias y nosotros, desde el Mundo al Rojo, no dejamos de contarlas. Pero es que es realmente algo esperpéntico, surrealista. Yo creo que no hay país que suceda lo que sucede en el nuestro y les recuerdo que lo pagamos con nuestro dinero. Sí, a mí, si me permites, José, hoy es un día para mí un tanto especial, porque hoy es el Día Mundial del ELA, mientras que este gobierno, que algunos políticos han decidido no dar dinero, este Partido Socialista de ladrones y de desvergonzados y de gobierno, digo no solo este gobierno, también todos sus socios, deciden darle dinero a Marruecos, mientras que no le dan dinero a la gente que tiene ELA, que mueren, no son famosos, eso sí, tres personas al día. Tres personas al día. Desde aquí un abrazo muy fuerte que les quiero dar y seguro que vosotros, vamos, estoy conmigo. Vamos, nos sumamos. Y un abrazo muy fuerte y mi más sincero apoyo, de verdad, porque esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Mientras que no se les da dinero a ellos, se les está dando dinero a Marruecos, que este matrimonio y esta persona y Begoña se están beneficiando de todo esto. Es una vergüenza, de verdad. Es absolutamente lamentable. Recordamos, además, cuando se devotía en el Congreso que toda esta panda de miserables ni siquiera asistieron, les dejaron tirados a los enfermos de ELA, que muchos de ellos llegaban, ¿verdad?, al Congreso. Recuerdas, querido Fran, en una situación complicada, debido a que muchos de ellos son personas con serias minusvalías. Lamentable, efectivamente, que este miserable gobierno negara la ayuda, efectivamente, además, a personas que llevan pagando impuestos toda su vida. No, es mejor, efectivamente, repartirlo a Marruecos. Vaya usted a saber para tapar qué o no. O es mejor gastarnos el dinero en delincuentes que quieren terminar con España o en aquellos que se los gastan en putas. Muy bien, esto es España. Genial. Gracias, querido Fran. Un abrazo enorme y muchísimas gracias porque no he recordado este día y no puedo estarte más agradecida porque hayas sido tú el que nos lo hayas recordado. Un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias.